de concentración en Polonia en el 42, no, exactamente fui en el mes de marzo, el 20 de marzo del 43 y estaba en el campo de Plashov, ahí donde Steven Spielberg filmó la película la lista de Schindler, teníamos un comandante Goethe, que era un asesino sádico, narcomano ya en esa época narcomano, narcomano, sádico y un asesino de lo peor que puede haber es una cosa que es increíble, este tipo se dedicaba a hacer dos veces por semana selecciones cuando estábamos en la plaza, que los nazis los llamaban Appleplatz, era una plaza donde se hacían los recuentos a la mañana temprano ¿en qué seleccionaban? ¿gente para una cosa y gente para otra? no, se hacía recuento, se separaban la gente para trabajar en grupos de hacien para distintas tareas la dentro del campo y afuera, hacían los recuentos a la noche cuando volvíamos del trabajo y se hacía la selección, la famosa selección de la época de Shavá, era contar nueve y sacar el décimo afuera esto se llamaba selección, lo mismo la selección la hacía Mengele con el derecha e izquierda cuando llegaban los judíos a Auschwitz a mi me tocó hacer el décimo te tocó el décimo y me sacaron vivo de un pozo cubierto por 199 cadáveres terrible Patricio y estuve siete meses con identidad falsa, me salvó un médico judío y de allí nos mandaron a Austria Patricio esto que decía el señor Clayman bueno, tener que reconstruir la vida es algo que aparece mucho en los testimonios de sobrevivientes lo que a mi me parece interesante que él nos cuente que fue lo que le impuso a hablar porque esto está directamente relacionado con el discurso de Saramago y mucha gente que hoy en día pone en duda lo que él vivió y lo que vivieron tantos y tantos judíos en Europa durante estos 50 años que mantuve este hermético silencio varias veces intenté empezar a contar y a escribir a contar por lo menos tenía que la obligación moral de contarle a mi familia ellos sabían algo porque al no ver familia no caí con un paracaídas del cielo sabían que era un sobreviviente pero no encontraba la fuerza espiritual necesaria cuando empecé a escuchar de los pseudocientíficos y historiadores de todas partes del mundo que negaban la Shoah en forma tan descarada eso me producía un shock uno tras otro hasta que al final dije el que sabe y calla de alguna forma colabora y colaborar con los nazis era lo último que a mí se me podía ocurrir entonces dije después de los 50 años ocurrió la noche justo a los 50 años de llegar yo a la Argentina estaba sentado en mi departamento escuchando una sinfonía de Mahler y miré la pared había un calendario colgando y vi la fecha cuando la vi recibí un shock era el 27 de octubre del 97 justo 50 años que llegué a la Argentina Jorge entonces decidí en este momento escribir el libro Jorge este libro por supuesto se encuentra en venta ¿en qué lugar? vamos a decirlo que la gente lo puede conseguir acá en Israel no en Israel se encuentra en las librerías y por intermedio de internet en hebreo en hebreo en Estados Unidos lo distribuye Amazon Amazon y están todas las librerías ¿y aquí en Argentina en Buenos Aires? aquí en Buenos Aires lo tiene la librería todo técnicas y inclusive el que quiere comprarlo se lo mandan a domicilio a domicilio esto lo que habría que decir que creo que es importante es que lo que se recauda con el libro es todo para donación sí yo no cobro ningún tipo de regalía ni de ninguna parte del mundo inclusive toda la impresión y los gastos que viajé a Polonia para recontar datos y la última edición en Israel todo fue costeado por mí ¿por qué decís cuando hablas del libro con tanto énfasis que cuando uno lo lee no puede dejar de leerlo lo lee de corrido ¿por qué lo decís? porque atrapa a medida que la gente se adentra en la lectura quiere saber lo que pasó mañana y cada capítulo es otra historia cada capítulo es otra historia porque a pesar de que yo estuve desde los 13 hasta los 17 años en los campos de concentración pero conviví con la muerte durante 3 años y medio y todos los milagros que me salvaron están narrados en este libro ¿y conociste después de los años alguien que también se había salvado? sí éramos varios muchachos que nos salvamos porque yo me quedé en Italia dos años buscando sobrevivientes de mi familia ¿recordás el momento en que te rescataron o en que te encontraron? me liberaron a bajar esos cientos de cadáveres digamos sí bueno vos decís en época de la guerra mira yo me desperté a las 12 de la noche en una enfermería cubierto con una sábana llena de sangre eso es lo que me acuerdo y tenía una bala que me había atravesado la pierna ¿en dónde era? en Plashoff Jorge hablar hay diferentes formas ¿no? de negar el holocausto hoy en día vemos varias que entran en danza desde aquellas que intentan mistificar el holocausto asignándole un carácter divino como por ejemplo dentro de nuestra colectividad el rabino Badia Yosef un rabino de la ultraderecha israelí que plantea que las víctimas de la Shoah fueron almas de pecadores reencarnadas etcétera lo cual estaría liberando de responsabilidad moral y material a los nazis por supuesto en absoluto desacuerdo con esa tesis una aberración una aberración hasta digamos los autodenoministas revisionistas históricos que son historiadores entre comillas ¿no? que en realidad el líder máximo del partido nazi norteamericano hablando de esta gente dijo tenemos que agradecerle al revisionismo histórico que han lavado la cara del nazismo y lo han hecho potable nuevamente o sea ahí vemos en palabras de un propio nazi cuál es el sentido de esta corriente histórica el revisionismo histórico tiene diferentes variantes que van desde aquellos que dicen el holocausto no existió los muertos de la Shoah existieron pero fueron mucho menos y fueron debido a los bombardeos aliados con lo cual no pudo llegar comida ni medicamentos lo cual es una absoluta mentira comprobado históricamente y por otro lado aquellos que relativizan el carácter único del holocausto es la única vez en la historia de la humanidad que se hace un planteo de exterminar a un pueblo completo por el solo hecho de existir déjame tenemos que ir cerrando te quiero preguntar Jorge de ahora en más que porque ahora ya te largaste ahora ya escribís ahora ya hace mucho y tengo conferencias en todas partes o sea que es un leitmotiv para vos desde que escribí el libro para mí es un leitmotiv contarle el mundo a la verdad porque las próximas generaciones tienen la obligación de saber si desde ya estás comprometido a escribir notas para el periódico La Voz y la Opinión sobre el tema lo voy a hacer con mucho gusto y bueno seguramente ya te van a empezar a invitar muchos dirigentes comunitarios de varias instituciones ven el programa seguramente te van a invitar y creemos que es un aporte importantísimo el que vos podés dar ¿no? Patricia para terminar quería terminar este yendo un poco a Saramago ¿no? si Saramago estaría enrolado en una especie de posición intermedia entre lo de Boaia y Osef y esta corriente negacionista del holocausto el planteo de Saramago es que bueno que el holocausto existió pero que los judíos hoy en día en Israel están haciendo lo mismo que sufrieron a los palestinos claro solamente una cifra que ilustra a todas vistas por cada muerto israelí hay tres muertos palestinos en el conflicto desgraciado que está ocurriendo en Medio Oriente hoy en día si estas cifras uno las trasladara a la Europa nazi los judíos debían haber matado dos millones y medio de nazis los seis millones de judíos muertos con lo cual directamente se cae de maduro que las condiciones de los palestinos que si son desgraciadas que si viven en la miseria etcétera no están sufriendo un genocidio están en medio de una guerra una guerra por otro lado que ellos plantearon el tema del genocidio tanto armenio en su momento como el judío era por ser armenio o por ser judío el tema del conflicto palestino-israelí tiene otras raíces completamente distintas yo quería interrumpir un minuto tenemos poquito tiempo Jorge yo le quería preguntar al gran sabio ¿cómo se llama? Saramado si Israel hubiese existido en el 39 ¿habíse habido un holocausto? que me conteste bueno perdón y quisiera cerrar aprovechando esto había una frase ¿el derecho de luchar por su supervivencia para evitar otro holocausto? ¿sí o no? hay una frase de Jaim Weizmann del primer presidente de Israel que está dicha en el año 39-40 dice hay dos clases de países aquellos que quieren echar a los judíos y aquellos que no dejan entrar a los judíos creo que eso responde un poco terrible pero bueno nos tenemos que ir gracias Jorge gracias Patricio y ya volvemos enseguida con la voz y la opinión bueno gracias a todos por favor gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos